Para muchas personas, cambiar un tanque de gas puede ser una labor titánica y aunque no es nada difícil, sí debes tener en cuenta algunos puntos para no dañar tu instalación de gas o peor aún, generar alguna fuga en tu tanque que pueda provocar una explosión o intoxicación. Es por eso que en este video te voy a enseñar de una vez por todas a perder el miedo al tanque de gas. Lo primero que hay que hacer es cerrar la llave del cilindro conectado. Esta llave cierra como cualquier otra, en dirección a las mancillas del reloj. A la hora de mover el tanque, debes tener en cuenta el peso. Un cilindro como este, el de 20 kilogramos de gas MP, tiene un peso total de 40 kilogramos, 20 del cilindro y 20 más del contenido. El tubo no es muy flexible y si lo manipulas sin cuidado, puede romperse con facilidad, pero es muy resistente al agua, posibles golpes y a el tempero. Por su parte, la manguera es más flexible y una gran opción cuando mueves tus tanques de un lugar a otro. Pero debemos tener algunos cuidados adicionales, pues en algunas situaciones se pueden picar y generar una fuga. Personalmente no lo recomiendo si tienes algún perro bordelón o si en tu casa suele haber ratas que pueden roer la manguera. Para proceder a la desconexión del tanque, vamos a utilizar una llave Stilson o también puedes usar un perico o una llave de 7 octavos para gas. Si piensas usar pinzas de presión o alguna otra herramienta, te recomiendo que no lo hagas, porque se puede barrer la tuerca. Actualmente, existen mangueras con una llave para cambiar el cilindro sin necesidad de una herramienta. Quédate hasta el final del video porque te voy a mostrar cómo funciona esta belleza. Procedemos a la desconexión. Es importante mencionar que la tuerca para conectar el tanque gira en dirección opuesta al lado centrado. Esto es, para desconectar debemos girar con fuerza en dirección a las manecillas del dedo. Una vez que aflojamos lo suficiente, podemos continuar con la mano y al terminar la baje retiramos. Ya tenemos nuestro tanque lleno. Ahora vamos a colocar la punta del píctel en la boca de nuestro tanque. Podemos cubrir la rosca con un poco de teflón, el cual es muy barato y se encuentra en cualquier clavarería. Ponemos la rosca a la boca del tanque y giramos con la mano en dirección opuesta a las manecillas del remol. Al hacerlo con la mano podemos sentir que la tuerca se desliza suavemente. Esto significa que ha imponado correctamente, de lo contrario podría barrerse y provocar alguna punta. Cuando la rosca ya se puso dura, debemos continuar con la llave y apretar lo más que se puede. Apretamos la llave y al terminar hay dos pruebas para hacerse. Hay dos pruebas para cerciorarnos que no hay fugas de gas. La primera es abrir la llave y acercar el oído. El olfato podría ser un poco engañoso ya que al hacer el cambio del detalle y la desconexión puede haber un poco de olor a gas. Pero si hueles o escuchas una posible salida de gas, puedes usar un trapo o esponja con jabón muy concentrado y mojar la tuerca. Si el jabón burbujea, significa que hay una fuga y debes cerrar la llave del tanque, abrir, retirar el de flor, colocar una nueva capa y repetir el procedimiento. Y como lo prometimos de ahora, te voy a enseñar cómo funciona esta belleza. Te va a resolver la vida. Si este video te fue útil, por favor suscríbete a nuestro canal. Darle me gusta, compartir y comentar, sería de gran ayuda. Hasta la próxima. ¡Gracias!